La noticia fue la imposición de los aranceles al acero y al aluminio mexicano. Esto es así como una presión para que resolvamos rápido. ¿Tú lo veías venir? Mira... Ahora, ¿por qué argumentan seguridad nacional? Es totalmente inexplicable. ¿Estamos frente a una guerra comercial, sí o no? Solo respondo en el nivel del daño ocasionado. ¿Cómo lo seleccionaron? ¿Cómo seleccionamos nosotros los bienes sobre los cuales reaccionamos? Fundamentalmente tienes que cuidar que no tenga impacto en la canasta del consumidor, minimizando el impacto inflacionario, que tengas fuentes alternativas de oferta, o sea, que el insumo lo puedas traer de otra parte. ¿Esto puede ocasionar una guerra comercial internacional? Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sobras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es CENETI y por Adela. Esta noche me da mucho gusto recibir de nueva cuenta en este foro, no es estudio, es un foro, al secretario de Economía, el de Fonso Guajardo. Muchas gracias. Gracias, Adela. No, al contrario, pues recién llegado a nuestro país. Bueno, has estado yendo y viniendo. Sí, regresé el sábado en la madrugada de haber participado en la ministerial de la OECD en París, junto con todos mis homólogos de comercio de los miembros de la OECD. Pues está pasando por un momento bien delicado todo esto. Creo que de lo que más se ha hablado en los últimos días, la noticia de la que más se ha hablado en los últimos días en nuestro país, fue el asunto, la imposición de los aranceles al acero y al aluminio mexicanos por parte de Estados Unidos. Bueno, como tú te recordarás, esta fue una investigación que solicitó el presidente de los Estados Unidos de hace casi un año, el año pasado, y el Departamento de Comercio empezó a hacer la investigación, pero basado en una disposición que nunca había sido realmente utilizada, fue creada en los años 60's, y es tomar acciones comerciales basadas en temas de seguridad nacional, cosa que realmente sorprendió a todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Finalmente resolvieron que iban a poner aranceles del 25% a importaciones de acero, sobre importaciones de todo el mundo, y 10% de aluminio. Pero en ese momento definieron algunas excepciones, eso fue allá por marzo. Pusieron a seis países, incluyendo la Unión Europea, Canadá, México, Unión Europea, en esa excepción estaba Corea, estaba Brasil, estaba Argentina, y en el caso específico de México y Canadá determinaron que mientras estábamos en negociaciones se iba a mantener esa excepción, y la habían aplazado justamente para el día 31 de mayo. Hubo una ampliación, se había vencido en abril, se amplió por dos meses, y nuestro mensaje siempre fue claro. Nosotros no podemos estar en el contexto de un acuerdo que está vigente, y que inclusive violando no solo las reglas del OMC, sino las reglas del NAFTA, se trate de hacer esta acción en materia de aranceles. Sobre todo cuando México compra más acero de Estados Unidos. Somos el comprador número uno de aluminio de Estados Unidos a nivel internacional y el número dos en aceros. Y tenemos un déficit comercial con ellos en aceros de 2.400 millones. Entonces, inclusive ilógico, porque las industrias están muy integradas, y inclusive tú tienes industrias con presencia en México, que tienen presencia en Estados Unidos y presencia en Canadá, que son los mismos grupos industriales. Entonces, desafortunadamente a la hora que procesan estas decisiones, la decisión final es quitar la excepción, y entonces ponen aranceles a la Unión Europea, a Canadá y a México. Así es. Previamente habían hecho algunos arreglos de cuotas con Corea, con Brasil y con Argentina. Ahora, si te soy sincero, el mensaje más que un tema de impacto sectorial de Estados Unidos, es un mensaje indirecto donde ellos están diciendo pues no nos gusta la velocidad con la que estamos llevando las negociaciones y por lo tanto esto es así como una presión para que resolvamos rápido el NAFTA. Pero para nosotros es un mensaje también muy difícil, porque de alguna manera dices por eso el NAFTA que estamos negociando tiene que vacunarse contra estas medidas que han sido consideradas globalmente como arbitrarias. Y entonces México lo tiene que manejar como dos temas distintos. Sin duda, Estados Unidos los pone en la misma ruta, pero para nosotros sin duda tenemos que accionar estratégicamente en forma independiente. Ahora, ya nos dirás y nos vas a explicar ahora, secretario, cómo reaccionó México ante ello, pero ¿tú lo veías venir? Mira, originalmente... ¿O te sorprendió el día primero o el día? Mira, todos los escenarios eran posibles, nosotros estábamos listos para cualquier determinación. Sin duda, no puedes estar simplemente esperando el efecto de algo. A ver qué pasa. Exactamente. Una de las posibilidades que se había puesto en la mesa cuando estábamos en la ronda ministerial o en las reuniones de Washington, era algo que los norteamericanos pudieran haber visto con sentido. Es decir, a ver, para que no perdamos cara frente al mundo en esta posición de dureza, que los países NAFTA acepten cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Que unilateralmente digas, ok, voy a ponerle un límite a mis exportaciones. Y ellos, ¿qué traían en mente? Como una posible solución. Poner un límite que no muerda, que no te afecte. ¿Cómo cuál? Pues como el nivel de tus exportaciones de 2017. Si ellos hubieran hecho eso, nosotros hubiéramos reaccionado poniéndole también a ellos cuotas a los niveles del 2017. Entonces, en efectos reales y prácticos, no hubiera tenido consecuencias más que con respecto al crecimiento futuro. Exacto. Pero no para... Exactamente. Sin embargo, la decisión que toman, la toman en función para crear una presión sin duda en la negociación. Ahora, ¿por qué argumentan seguridad nacional? Bueno, la verdad es que es totalmente inexplicable. O sea, lo que ellos dicen es que la industria del acero tiene que ser nacional. Está bien, o sea, podríamos entender que hay dudas sobre las identidades de defensa entre China y Estados Unidos, pero dentro de los aliados de la OTAN con Europa y dentro de la Alianza de Seguridad América del Norte, pues los aliados más importantes son los europeos, los canadienses y los mexicanos. Entonces, es poco entendible que la justificación de imponer a nacerles a Europa, Canadá y México tenga que ver en un tema de seguridad nacional. No tiene ningún sentido. Ahora, nosotros respondimos como secretario haciendo lo mismo, ¿no? Ahora sí que... Básicamente, nosotros estábamos listos para tomar una determinación en función de lo que ellos hicieran. Como la decisión es la imposición de aranceles en el mecanismo dentro de NAFTA, dado que existe una clápsula que te impediría que el país que pone aranceles globales de esta naturaleza debería de haber excluido a sus socios NAFTA en esta determinación. Entonces, basados en NAFTA, tenemos derecho a compensar el daño ocasionado. Y esta compensación tiene que ser muy bien hecha. Primero, proporcional a la afectación. O sea, tampoco te puedes ir más allá del afecto. La afectación está estimada alrededor de 3 mil millones de dólares de comercio. Y tiene que estar ahí. Que es en ese límite. También hay que tenerlo en contexto. 3 mil millones de dólares de comercio es aproximadamente el 0.6, menos del 1% del comercio global entre México y Estados Unidos. Si le agregas nuestra respuesta, se va a 6 mil millones sobre 500 mil millones de comercio. Estaríamos hablando de un punto y cachito. Estás en un nivel relativamente muy moderado, arribita de un punto porcentual. Ahora, ¿cómo seleccionamos nosotros los bienes sobre los cuales reaccionamos? Es lo que yo te quería preguntar. ¿Cómo los seleccionaron? Mira, fundamentalmente tienes que cuidar que no tenga impacto en la canasta del consumidor. Porque podría ser muy tentador pegarle a cosas como el maíz en los procesos de engorda, pegarle a cosas como la fructosa que hoy en sí en México el azúcar ya es más cara que en Estados Unidos. Imagínate, si le ponemos más trabas, pues se va a volver todavía más cara. Se están quejando los productores de chocolates y confitería por el costo hoy en día del azúcar mexicano. Entonces, te vas a aquellas áreas que son importantes, con peso relevante, pero que tienen poco peso en la canasta básica del consumidor, minimizando el impacto inflacionario, que tengas fuentes alternativas de oferta, o sea, que el insumo lo puedas traer de otra parte. Y entonces, por eso llegas a un número de 71 fracciones arancelarias, de las cuales 50 son del acero, aproximadamente 16 son del sector agropecuario, aproximadamente 4 son del sector industrial y 1 de aluminios. Y las 16 del sector agro, la más importante sin duda es piernas de puerco congeladas y no congeladas, y que son el insumo básico para la industria de embutidos. ¿Quién es el siguiente oferente importante a nivel mundial? La Unión Europea, pero actualmente tiene aranceles. Entonces, ¿qué haces? Al mismo tiempo que mandas el decreto de esta reacción, abres un cupo para importar sin aranceles de los países europeos suficiente para sustituir este proceso. Ahora, el efecto no necesariamente es, porque ¿qué es lo que está pasando? En el momento en que se anuncian estas medidas, y como ya había, y acuérdate que ya están frentes abiertos en Washington con China, con la Unión Europea, con Canadá y con México, por ejemplo, la carne de puerco en el mercado de futuros cayó el viernes de una manera importante. Y muchos de los oferentes mexicanos están hablando con sus compradores, es decir, es más, sígueme comprando, yo asumo el costo del arancel. A lo mejor no en el 100%. Entonces, el mensaje que nosotros hemos mandado a la cadena, nuestro objetivo no es necesariamente eliminar por completo que le compres a tus proveedores, pero finalmente lo que queremos es que estos proveedores, que han sido aliados importantes en AFTA, le digan a su gobierno, por su culpa, estoy perdiendo. Y no le dieron presión de esa manera también a su propio gobierno. Exactamente. Ahora, ¿estamos frente a una guerra comercial, sí o no, con Estados Unidos? Por eso es bien importante, Adela. Tú me dices un punto, por supuesto. Pero por eso es bien importante, Adela, remarcar que tu respuesta debe ser proporcional, o sea, adecuada al impacto. Te doy un ejemplo de cuidar esa proporcionalidad. Nuestro tarifa de nación más favorecida en quesos, que fue uno de los productos que se incluyeron, quesos maduros, pudiera haber llegado al 45%. Sin embargo, la limitamos al 25% porque no quisimos usar ningún porcentaje más allá del porcentaje que se usó en la industria acerera en contra nuestra. Entonces, lo que tú haces es decir, solo respondo en el nivel del daño ocasionado. O sea, no vas más allá del daño ocasionado. Y apegado al derecho internacional que te dan tus acuerdos, tanto multilaterales en la OMC como los acuerdos existentes entre los tres países en América del Norte. Entonces, apegado al derecho internacional y apegado a un nivel justo de respuesta a la proporcionalidad. Ahora, si ellos le suben, necesariamente habría que subirle nosotros también. Porque, a ver, el presidente Trump también ha dicho que quiere imponer aranceles a los automóviles, ¿no? Ellos iniciaron una investigación igual que la del acero basados en esta disposición 232, que se van a llevar mínimo 200 días, porque tienen que cumplir con una serie de procesos, porque permanentemente ha dicho que es poco parejo, que ellos les cobren 2.5% de arancel a los autos europeos, y los europeos les cobren a ellos de arancel el 10% para entrar a Europa. Y lo mismo han dicho con respecto de China y con respecto de Japón. Entonces, esta investigación basada sobre los mismos elementos, pues que también son muy controvertidos. Entonces, imagínate, entonces ahora manejar un Mercedes en Nueva York va a ser un atentado de seguridad nacional, ¿no? Sí, exacto. Sobre el mismo argumento. Sobre el mismo argumento. Entonces, es realmente poco sostenible. Ahora, pero eso sí tendría un impacto en nuestro país, ¿no? El tema de fondo aquí es que, acuérdate que también hay empresas norteamericanas. Entonces, yo no creo que Chrysler, Ford o General Motors sean un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, ¿no? O sea, ya sería el colmo. Ahora, claramente estamos, en las circunstancias que estamos viviendo, 270 días del proceso de investigación, realmente es así como largo plazo, ¿no? Aquí estamos viviendo al día las reacciones, a lo que está pasando. Y has visto cómo se ha ido desarrollando el conflicto con China, cómo se ha ido resayudando el conflicto con China. Ahora, esto puede ocasionar una guerra comercial internacional. ¿Esto puede ocasionar una guerra comercial internacional? ¿Considerando que hay varios países involucrados, secretario? Mira, yo creo, a como he estado viendo los temas, con China, recordarás, empezó primero con acero, China respondió, y luego después con la investigación sobre robo de propiedad intelectual y de patentes, con la 301. Y la primera amenaza es que iban a imponer aranceles sobre 50 mil millones de dólares de importaciones chinas. Y entonces se abrió un diálogo, que empezó ya hace como el 4 de mayo, y fue una delegación que en ese momento encabezó el secretario del Tesoro, Menushin. Y de ahí salieron unos comunicados como muy optimistas de que China se estaba comprometiendo a comprar más cosas de Estados Unidos para reducir el déficit comercial. Pero no había ni metas, ni objetivos concretos. Como viste, después eso como que se descoció. Y en la reciente visita del secretario de Comercio, a quien yo vi en París el miércoles, que se iba el viernes a China, pues el comunicado es todavía más vago y sí hay una advertencia china diciendo si se atreven a poner aranceles a estos 50 mil millones, estas pláticas de buena voluntad en la negociación se suspenden. Entonces, en todo esto hay posicionamientos y reposicionamientos. Está en la capacidad de todos de reconducir procesos para que esto no se escale y podamos realmente a partir de esta circunstancia volver a tomar el encauzamiento de las soluciones. ¿Y lo ves? Sin duda, sin duda lo veo. Porque la esencia, al menos, del caso canadiense y mexicano... Es que sería suicida, ¿no? Para todos. Pero fíjate que aquí, ¿por qué crees que...? Porque cada circunstancia que están enfrentando Washington son diferentes. Con Canadá y con México es la renegociación del acuerdo. Y esa mesa sigue funcionando, sigue abierta. Los ministros estamos en cualquier momento para volvernos a reunir. Ha habido declaraciones de Washington de este día y del día de ayer sobre la idea de bilateralizar la negociación. No bilateralizar NAFTA, sino la metodología con la cual quieren lidiar con México y con Canadá. Sin embargo, el presidente Trump sí ha hablado de dos acuerdos distintos, ¿no? Uno con México y uno con Canadá, que esos serían acuerdos bilaterales. Él ha dicho que le gustan más los acuerdos bilaterales que los acuerdos multipluri, regionales o multilaterales. Y en este sentido, lo que yo he escuchado del señor Kudlow, el jefe de la oficina de la Casa Blanca, es que está hablando de la estrategia de negociación más que del concepto que tú estás en lo correcto. El presidente siempre ha dicho que tiene preferencias sobre bilaterales. México y Canadá se han expresado que la bilateralización de NAFTA no es una cosa lógica cuando ha sido uno de sus éxitos, es que ha definido la marca de la región de América del Norte. Claro. Ahora, entonces, ¿tú lo ves como una estrategia de negociación nada más? No, yo sí, a ver, sí creo que hay un deseo de preferencias bilaterales. Pero creo que ante este contexto lo que se está poniendo en la mesa o ahorita es cómo organizar el diálogo, que de alguna manera siempre ha tenido aspectos trilaterales y bilaterales, porque hay cosas en la negociación que corresponden más a la agenda de Estados Unidos-México como los temas laborales y hay cosas que son más de la agenda Canadá-Estados Unidos como son los temas de no acceso al mercado lácteo que restringió Canadá en el acuerdo anterior. Ahora, ¿puede agarrar Estados Unidos y decir, me salgo del acuerdo? Mira, recordemos que existe la cláusula 2205 y esa, el presidente Trump la pudo haber usado el día 21 de enero del 2017. De hecho, todo el mundo decía, se sale del TPP y lo que sigue es que se va a salir del acuerdo. Y existe una cláusula donde con una noticia de seis meses de anticipación... Se puede salir. ...tú anuncias que en seis meses estarías jugando tu salida. Y fue la... ¿te acuerdas aquel famoso día en abril que todo el mundo se movilizó porque un par de asesores ya le habían hecho la carta y que algunos miembros del gabinete se opusieron? Bueno, aquel famoso día que también hubo conversaciones con el presidente Jorge Peña y con el primer ministro Trudeau, se le convenció de que no daría espacio a una negociación si activaba la pistola más grande, que es la salida. Y por eso nos reenganchamos en una negociación, pues que realmente empezó conceptualmente desde esos momentos, pero que se oficializó el 16 de agosto con la primera ronda de negociaciones. Siendo honestos, Adela, nadie nos daba más de unos cuantos días de vida. Y ya vamos a un año y cuatro meses, casi cinco, de que tomó posesión la administración de Washington. Ahora, pues el escenario ideal sería que se resolviera antes de que terminara esta administración. Sin duda, sin duda. Yo te diría... Pero ya lo damos por muerto, ¿no? No, yo no daría por muerto que no encontremos una solución antes de que acabe esta administración. Acuérdate que siempre se vieron varios tiempos. Antes de la elección mexicana del primero de julio. El otro gran momento es antes de la elección intermedia en Washington. Y lo que sí es que cambian severamente las probabilidades de poder terminar algo antes de la elección mexicana. Pero se abre el espacio de que entre la elección mexicana y la transferencia de gobierno puedas tener la posibilidad de visualizar un acuerdo. ¿A cargo de ustedes todavía? Yo creo que, sin duda, el presidente Peña es presidente hasta el 30 de noviembre del 2018. Pero cualquier gobierno que ya tiene un gobierno electo reconocido por el electorado mexicano tiene que subir claramente a estas diligencias a quien represente al gobierno electo de México. Se ve como muy complicado, ¿no? Y luego con las intermedias allá. Ponte en los zapatos del ganador de la elección del primero de julio. Sí, no querría. ¿Te gustaría que el primero de diciembre te pongan una vaca muerta en la puerta de tu casa? O sea, ¿que te dejen ahí un ente moribundo? O sea, no, ¿verdad? ¿Te gustaría que con la participación de tu equipo de transición y del gobierno en turno se buscara una solución digna y funcionable para México dentro de esta negociación? Pues sí, sí, en ese sentido tienes razón. Pero está la otra parte. Ah, no, sin duda. La otra parte seguramente está haciendo cálculos que con los diferentes escenarios del primero de julio pudieran tener diferentes flexibilidades. Te doy un ejemplo, un tema que ha sido un tema crucial en esta negociación y que tiene que ver con todo el tema laboral, con todo el tema de derechos laborales, de la reforma laboral, del derecho a votar transparente y abiertamente contratos colectivos. Entonces, es muy fácil que los demócratas en el Congreso norteamericano, que están muy ligados al sector sindical, digan, pues a lo mejor la nueva conformación del Senado mexicano pues va a estar en una posición mucho más abierta a analizar los temas laborales y a lo mejor ciertos temas... Será más empática, quizá. Exactamente. Y entonces ahí son los criterios y las diferentes definiciones. Entonces, todo esto se está evaluando ya en contextos de escenarios. ¿Te has sentido presionado por los tiempos, secretario? Porque es un factor también. Sin duda, en la negociación se le pone todo el interés y todas las ganas porque siempre lo hemos dicho, para el beneficio de los sectores productivos de América del Norte, entre más pronto lleguemos a un acuerdo, mejor. Pero tiene que ser un acuerdo que sea sostenible y beneficioso para México y que podamos defenderlo en el debate público. O sea, en una negociación todo el mundo tiene que ceder y ganar puntos y lograr un equilibrio que es factible. Y sí, obviamente, pues todo el mundo quisiéramos tener un resultado y un producto de esta negociación. El tema es que no puede ser simplemente concediendo y a cualquier costo. Entonces, siempre el lema que se ha utilizado en esta negociación es queremos un tratado, un tratado que funcione para los tres países, pero no cualquier tratado. O sea, algo que destruya la credibilidad y la confianza en la inversión en América del Norte, pues preferible es tomarnos el tiempo necesario para que eso se logre a tener algo apresurado. O sea, no a cualquier costo. No a cualquier costo. Ahora, pues tú has negociado en NAFTA desde siempre. ¿Cómo han sido ahora las negociaciones? Lo primero es que me invitaste. Te decía yo que el problema es que partes de conceptos distintos en el proceso del entendimiento de la economía. La economía tradicional, ortodoxa, te dice que los déficits comerciales no son producto de política comercial. Finalmente, es el contrabalance de lo que haces en las finanzas públicas y en el ahorro, o sea, tu política monetaria y tu política fiscal. Y entonces, tú no puedes corregir déficits y superávits simplemente moviéndote en la política arancelaria. El que Estados Unidos sea un país con un nivel de déficit como el que ha mostrado, no ha impedido que sea una de las economías más fuertes, con tasas de recuperación de crecimiento impresionantes, con niveles muy bajos de desempleo. Entonces, la pregunta que te haces es, sí, obviamente, la transformación del mundo y la globalización crea cambios en la estructura laboral y algunos empleos se pierden y otros empleos se ganan, pero en el neto tu economía se está adaptando a las nuevas formas. Sin duda, dentro de las posiciones del presidente Trump, una que es contundente ha sido la laxitud con la que hemos ido regulando la participación de China en el comercio internacional y un poco los excedentes de capacidad de producción de acero. Y lo que han mostrado Estados Unidos, y lo mostró ahora la semana pasada en la reunión de París y de la reunión de la OMC, básicamente decir, los mecanismos multilaterales no han sido efectivos para controlar a China. Y entonces, prácticamente, Estados Unidos está diciendo borrón y yo quiero tomar acciones directas para poder lograr los rebalanceamientos que quiero en el comercio internacional. El problema es que si para resolver un problema usas una escopeta y le pegas a todo el sistema internacional de comercio, pues eso ya tiene otras consecuencias. Y no hay posibilidad, ya no hay margen para la negociación. Pues, a ver, margen para la negociación siempre hay. Sí, pero un poco lo que ha salido a relieve y ha sido comentado por algunos especialistas es, este tipo de negociaciones no es como comprar y vender un edificio en Manhattan, ¿no? O sea, este tipo de negociaciones tienen un antecedente mucho más estructurado con una definición de opciones partiendo de otra circunstancia. Entonces, tienes que ser muy cuidadoso de cómo desarrollar las cosas. Y hemos escuchado afirmaciones como decir un país no puede perder una guerra comercial cuando ya tiene un déficit de 500 mil millones o 800 mil millones de dólares. Bueno, o sí la puedes perder. Sí, claro. Sí la puedes perder porque te llevas entre las patas empleos, generación de inversiones, etcétera, etcétera. O sea, no es aislado el asunto, ¿no? Así es. Ahora, esto que ha pasado ha tenido ya su impacto en el peso, ¿no? Y este... Mira... Se ha depreciado. Yo creo que... Yo creo que, primero, para estar a 27, 26 días de una elección presidencial mexicana, donde claramente hay una serie de elementos de incertidumbre frente al proceso y estar en un momento crítico donde ya estamos abordando los temas más complejos de una negociación, pues ambos elementos se reflejan en lo que está pasando en el tipo de cambio. Pero para mi sorpresa, la verdad es que se ha mantenido relativamente estable, relativamente, comparado con lo que pasó simplemente en enero cuando asumió nuestro vecino en la oficina de la Casa Blanca, ¿no? En aquel momento tuvimos, llegamos a niveles de 22 pesos por dólar y hoy sí, sin duda, en las últimas tres semanas ha habido un desplazamiento, pero frente a un contexto donde tienes incertidumbre sobre en qué momento y cómo podremos llegar a un cierre de esta negociación y un tema de incertidumbre sobre el resultado de la elección, pues conjuntados, la verdad es que el peso se ha mantenido dando la batalla. Ahora, ¿podría haber un acuerdo light, digamos? Fíjate que esa conversación o ese chisme, por así, o ese rumor salió de Washington a partir de un grupo bien intencionado de agentes privados que dicen, bueno, si la complejidad no solo es llegar a una negociación, sino que además esa negociación que se apruebe por el legislativo estadounidense en un momento donde van a cambiar probablemente la naturaleza del Congreso, pasar de ser republicano a pasar a ser demócrata, eso aumenta el nivel de complejidad y la posibilidad de aprobación. Entonces, analizaron que se pueden hacer algunos ajustes que no implicarían leyes aprobadas y que pudieran tener que ver con algunos aspectos del tratado. Pero, sin embargo, Adela, déjame decirte, ese es en el esquema de ellos, porque ellos, es un acuerdo, para nosotros es un tratado internacional. Entonces, las modificaciones que ellos traen en mente, donde no necesitan a su Congreso, sí pasarían por el Senado mexicano. Ah, ya. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que nos interesa una transformación de NAFTA, sobre todo por sus aspectos de modernización que están muy avanzados y que incorporan cosas muy importantes de la economía del siglo XXI, y que la otra modalidad para nosotros representa el mismo nivel de reto, debido a que ambos instrumentos irían al Senado mexicano. Ya, pero sí se llegó a poner sobre la mesa. No, formalmente no. Formalmente no. A propósito de rumores, secretario, yo no sé si sea un rumor o no, yo espero que nos digas cómo está el asunto. ¿Sí ha habido diferencias de cómo acercarse a todo esto que está pasando entre el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, entre Luis Videgaray y tú? Adela, te contesto muy sencillo. Hubo una nota referida a fuentes anónimas de la administración estadounidense que la sacó el Wall Street Journal hace como tres semanas y en esa nota dicen que el problema es que México tiene dos posiciones en la mesa, lo cual es totalmente falso. Y hay que ver la intención de la filtración. O sea, es una filtración que viene prácticamente de la contraparte estadounidense y está claramente orientada a tratar de generar esta incertidumbre. Entonces, bajo ninguna circunstancia, todas las posiciones de negociación que encabeza en materia comercial la Secretaría de Economía están primero aprobadas por el presidente de la República, con quien consultamos cada paso que damos. Ustedes le plantean absolutamente. Y vamos en conjunto en el gabinete correspondiente donde quien coordina todas las acciones de la relación México-Estados Unidos es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y luego vemos responsables por temas. La Secretaría de Gobernación en temas de seguridad de inmigración, la Secretaría de Economía en temas comerciales. ¿Quiénes van cuando se lo plantean al presidente? Prácticamente para ir viendo los procesos, el presidente recibe a los integrantes del gabinete económico. Y entonces está el Secretario de Relaciones Exteriores, está el Secretario de Hacienda. Si hay temas del sector agropecuario, se participa el Secretario de Agricultura. Entonces, los necesarios, donde estos elementos tienen implicación. Y se sale con una instrucción presidencial. Y eso es claramente una responsabilidad de equipo. O sea, somos un equipo, el equipo que representa el interés nacional y es un solo equipo. Estaríamos siendo muy, muy poco inteligentes si frente al reto que tenemos, aceptamos este tipo de elementos donde nos pretenden... Adicionales, ¿no? Pero hay que ver la fuente. Ahora, puede haber discusión, pero no confrontación. Esa es mi pregunta. Es saludable que en una reunión de gabinete expresemos nuestros puntos de vista. Pero una vez que quien es el líder de este proceso, que es el presidente de la República, toma una determinación, todos los elementos de ese grupo se alinean a la determinación del presidente. O sea, claro que es saludable que un equipo ponga puntos de vista, analicen, contrapropongan, vean posibilidades. Y finalmente, pero yo te lo aseguro, cuando economía pone una posición en la mesa, el respaldo del secretario de Relaciones Exteriores es absoluto la posición. ¿Has llegado a negociar con algo que no te tenga completamente satisfecho a ti? Es decir, con algo con lo que no estés completamente de acuerdo. No, yo estoy muy consciente que en un mundo ideal me gustaría una arquitectura de un nafta modernizado pues impecable, pero frente al reto en el que estamos y sabiendo la agenda en Washington, para que la negociación sea posible, tienes que estar consciente que tienes que darles equilibrios y también pelear por equilibrios. El acuerdo que finalmente estaremos intentando obtener es un acuerdo que va a ser sin duda benéfico para el país, va a dar certidumbre y tendrá algunos elementos que van a tener transformaciones que requerirán esfuerzos de algunas industrias en el contexto económico de América del Norte, pero que finalmente funcione para los objetivos de México. A ver, una pregunta que los mortales como uno nos hacemos. ¿Quién pierde más? ¿O quién pierde quién gana? ¿O cómo está esto? Pero es que, fíjate que... O sea, que hay mucha preocupación en nuestro país. Seguramente tú has escuchado algo que casi todos los expertos internacionales dicen cuando se refieren a la nueva visión de Washington. Siempre hay una línea de los especialistas en comercio internacional donde dicen las negociaciones comerciales internacionales no son un juego de suma cero. O sea, no necesariamente uno pierde y otro gana. O sea, hay equilibrios donde todos ganan. Ahora... Y todos pierden un poco. ¿No? O sea... Cedes, pero en lo que creas desde el punto de vista de certidumbre, de crecimiento... Ahora, probablemente lo que define la mesa de cómo te estás cuidando en la negociación es cómo repartes esa ganancia donde todos ganan para que sea más equilibrada. Y no uno solo gane mucho y otros ganan poquito, sino que todos tengamos... Si no, no le entras al tratado, ¿no? Para empezar. Así es. Entonces, y de eso se trata una negociación. Sin duda. Pero, ¿sería terrible para México que desapareciera NAFTA? Mira, lo hemos platicado porque también es un escenario que nunca hemos podido descartar de la mesa y hemos dicho que hay un valor de la etiqueta muy importante que se ha acuñado en 20 años y eso le ha dado a México una revolución en materia de inversión privada, nacional y extranjera muy importante. Estamos llegando al cierre del sexenio con promedios por encima de los 33 mil millones de dólares de inversión extranjera y un tanto más que eso de inversión nacional orientado a la internacionalización de México. Y claro que ha sido un instrumento fundamental para nuestra transformación. Pero hemos llegado a un nivel de madurez donde cuando analizas nuestro esquema de comercio exterior estamos aumentando nuestra presencia y nuestra apertura en nuevos mercados. Cerramos la modernización en Europa pues prácticamente justo cuando el presidente fue a la feria de Hannover que nos hiciste favor de estar por allá. Logramos el CPTPP con 11 países de la región Asia-Pacífico. Entonces nuestra estrategia de diversificación y también de una agenda de competitividad nacional. O sea, en ese escenario si caes en las reglas internacionales que también hay que ponerle un signo de interrogación para ver cómo Estados Unidos se va a comportar con respecto a las reglas de la OMC en términos multilaterales tú tienes que ver que muchos de los productos que tú exportas no tienen ya aranceles dentro del acuerdo o aranceles muy pequeños. Pero al mismo tiempo tienes que ver que hay muchas acciones que el país puede seguir haciendo para ser altamente competitivo. Entonces es un gran momento porque te llevaría a repensar la estrategia de competitividad y de integración. Y replantear todo. Así es. O sea, sin duda habrá dolores del ajuste de corto plazo pero en el largo plazo la economía mexicana tiene un nivel de madurez y de capacidad de manufactura y de capacidad de exportación agrícola que la puede llevar a una plataforma global mucho más estable y más sólida. Ahora, el TPP por ejemplo secretario ¿cuáles son los beneficios de un tratado así para un país como el para México? Bueno, primero... Porque luego también hay empresarios mexicanos que se quejan del TPP porque pareciera que... Algunos amigos tuyos muy cercanos. Sí, yo te decía que... Sí, sí, la verdad. Mira, te comento... Que dicen ya no somos competitivos. No, es justamente lo que tenemos que marcar la diferencia. Primero, el TPP nos acerca a 10 países de los cuales con 4 ya teníamos tratados de libre comercio pero nos agrega 6 nuevos mercados con posibilidades de exportación y nos profundiza la apertura agropecuaria que había hecho Japón en el 2005. Nos lleva a mayor capacidad de oferta en el mercado japonés. Aparte de las nuevas oportunidades de exportación te da una integración con un continente que no habías tenido pertenencias más allá de Japón. México hasta antes del TPP tenía 12 tratados con 46 países en el mundo de libre comercio y de ese 46 nada más era Japón. Entonces, ahora abres una puerta y equilibras la plataforma logística México de producción global donde estaba muy conectada al norte con Alianza Pacífico al sur con Europa al este pero al oeste te faltaba un anclaje en una de las regiones de mayor crecimiento del mundo. Además, es un tratado de nueva generación que así como NAFTA fue el paradigma del cierre del siglo XX este es la nueva modalidad de tratados hacia el siglo XXI pero tiene un tema muy interesante que al estar presentes en la negociación no en su firma definitiva México, Estados Unidos y Canadá el TPP tiene un NAFTA en su panza o sea, un diseño de arquitectura de comercio que indirectamente había modernizado NAFTA porque el presidente Obama no es el primer presidente que se enfrentaba con el reto que había que modernizar NAFTA pero de alguna manera fueron muy cuidadosos porque sabían que había una caja de Pandora entonces, ¿qué hizo Obama? utilizó TPP para indirectamente modernizar NAFTA entonces, ¿qué representa TPP aparte de todos los beneficios? representa la posibilidad de que si por cualquier circunstancia no somos capaces de sostener la modernización de NAFTA dentro de los causas actuales en el futuro inmediato y de hecho lo ha dicho algunos funcionarios de esta administración nadie puede descartar que en el mediano plazo una nueva administración en Washington o esta misma administración reconsidera reingresar a TPP y si México se quedara fuera de ese esquema estarías desaprovechando una oportunidad estratégica de cómo finalmente lograr la modernización de NAFTA vía otro tratado internacional Ah, vía TPP ok, ok, ok ¿y si les afecta a algunos empresarios mexicanos? Mira como en toda negociación vas con un esquema ofensivo de abrir mercados y vas con un esquema defensivo y sin duda yo he estado trabajando muy de cerca con el sector calzado, textil y vestido porque la incorporación de Vietnam en este tratado es una economía que no necesariamente se considera economía de mercado tiene un control tipo de un gobierno monolítico en donde pues hay claramente señalamientos de que las regulaciones laborales las regulaciones ambientales pueden ser elementos que no cumplen y que pueden tener ventajas no merecidas en la competencia internacional pero ¿cuál es la ventaja de tenerlos dentro de un tratado? México empujó que se mantuvieran las disciplinas de que violaciones a derechos laborales o ambientales fueran parte de las impugnaciones comerciales de tal manera que es mejor como decimos tenerlos adentro regulados bajo reglas de comportamiento que tenerlos afuera compitiendo afuera y sin sujetos a ningún tipo de reglas pero lo más importante que yo he trabajado con la industria de calzado textil y vestido fue con indicaciones del presidente para poderlos tener con nosotros en el proceso es comprometer una agenda para luchar contra la ilegalidad contra el comercio desleal que eso es lo que más les afecta o sea lo que llega que hace subestimación de precios que triangula que entra por el puerto de los ángeles que entra ilegalmente al país esa es la parte que tenemos que combatir la ilegalidad en el comercio internacional para que realmente podamos tener capacidad de competencia frente a estos nuevos jugadores sujetos a reglas de comportamiento a propósito de la agenda mexicana el puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador él dice por ejemplo que México va a consumir solamente lo que produce o que va a echar atrás la reforma energética etcétera ¿tú cómo has visto todo eso y cómo reacciona empresarios e inversionistas extranjeros? mira a propósito de la agenda mexicana el puntero en las encuestas Andrés Manuel López Obrador él dice por ejemplo que México va a consumir solamente lo que produce o que va a echar atrás la reforma energética etcétera ¿tú cómo has visto todo eso y cómo reacciona empresarios e inversionistas extranjeros? mira el tema este de sólo consumir lo que producimos pues sería claramente un elemento que parecería contradecir el concepto de cómo te incorporas al comercio internacional porque lo que ha pasado en el sector agropecuario por ejemplo estos últimos años ya somos super habitarios en nuestra balanza comercial agroalimentaria ¿qué quiere decir esto? que sí en muchos sectores dependemos por eficiencia y capacidades productivas de ciertos granos para alimentación de animales de engorda dependemos de ciertas proteínas pero por otra parte somos grandes exportadores ahora nos hemos convertido en exportadores de carne a los mercados internacionales somos exportadores de productos frescos impresionantemente exitosos no sólo el mercado norteamericano ahora ya abrimos el mercado europeo con este acuerdo entonces de alguna manera lo que haces es vendes al extranjero donde eres más eficiente y productivo y compras del extranjero donde tus capacidades competitivas son menores el maíz por ejemplo que él lo puso como ejemplo pero por ejemplo si tú en un momento determinado le dices pues ¿saben qué? voy a cerrar las compras de maíz ya no les compro maíz pues no te compran aguacate entonces yo quisiera saber qué opinarán los productores de aguacate de Jalisco o de Michoacán si de repente empezamos a cerrarnos mercados pero podría llegar y decir me salgo del acuerdo me salgo del trato fíjate que afortunadamente todos los candidatos han sido muy cuidadosos como tocan el tema del acuerdo a pesar de que algunas tendencias políticas representadas en esta elección hace veintitantos años fueron acérrimos enemigos de la negociación del TLC creo que el tiempo ha demostrado que ha sido un acuerdo beneficioso que ha logrado la transformación de la economía mexicana que ha generado empleos y ha transformado vidas y lo ves desde la visita a una planta no sabes lo orgulloso que me siento cuando voy a una planta de autopartes en el Bajío donde los chicos chicas de 26 27 años van a Alemania a entrenarse y les preguntas de donde eres no pues de una comunidad aquí de Guanajuato que hacía tu papá que hacía tu abuelito pues tenían tres hectáreas donde producían maíz este bueno el tema es que de haber vivido anclados a una pequeña parcela casi para autoalimentación las nuevas generaciones tuvieron oportunidad de transformar su proyecto de vida a partir de un proyecto de apertura que empezó en este país literalmente en 1994 ahora déjame hacerte esta pregunta este es un asunto meramente comercial o como mexicanos debemos de sentirnos maltratados porque así nos estamos sintiendo por un señor el presidente de Estados Unidos que desde que antes de que llegara desde la campaña pues ya ya hablaba de nosotros y sigue ¿no? o sea en el caso de una responsabilidad tan concreta que yo tengo como el área comercial que es la negociación comercial yo tengo que separar mis reacciones emocionales como mexicano de mi responsabilidad en la negociación comercial yo no puedo darle el lujo de llevar a la mesa de negociación me insultó me dijo negro me dijo y con desideraciones que sin duda no se borran de mi mente pero se se quedan circunscritas a un tema de emociones que ningún negociador debe por profesionalismo reflejar en una mesa ahora en la mesa si tienes que ser muy puntual y muy claro sobre lo que es admisible y no es admisible porque indirectamente algunas de estas ideas pueden conllevar implicaciones por ejemplo tomaste nota de que por ahí subió un tweet después de una participación del primer ministro de Canadá en el foro económico de Nueva York donde él con muy buena disposición decía que estábamos muy cerca de un acuerdo y estuvo insistiendo en ir a Washington para decir bueno estamos tan cerca que debemos hacer el esfuerzo de cerrar y puso como ejemplo el presidente Trump ha estado insistiendo en tratar de regresar a empleos que se fueron a México y estamos muy cerca de un acuerdo automotriz y yo lo que contesté es felicidades por su participación solo aclarando no hay ninguna solución de esta negociación que impliquen pérdidas de empleos existentes hoy en México claro claro entonces ese tipo de cosas tienes que ser muy preciso y muy concreto y con toda frialdad y disciplina porque sin duda o sea han habido exabruptos digamos o sea siempre siempre alguien se ha salido de siempre siempre en una negociación tienes diferentes personalidades sí claro diferentes formas de procesar emociones y lo que uno tiene que estar siempre consciente es no perder de vista el objetivo y entonces alguna vez le pedía yo consejo a un antiguo negociador que participó en las negociaciones del TPP cuando tuvimos un negociador japonés que era muy teatral y que era de manotazo un mes y yo le decía ¿cómo le haces tú? y él me contestaba bueno pues pienso en que estoy con mi hijito de cinco años y aumento mi nivel de tolerancia y de decir no mira las cosas son así con calma pero si se necesita carácter ¿no? sin duda sin duda y estómago pues y estómago porque sin duda y es bien importante desarrollar una relación directa y personal con los negociadores para evitar una contaminación y una mala lectura de temas o sea un poco te preguntaba también esto de si debemos sentirnos maltratados o sea ¿no hay en el presidente de Estados Unidos una dosis de capricho berrinche en todas estas negociaciones o también se ha sabido separar? no yo creo yo creo lo único que no nos podemos engañar es que el presidente de los Estados Unidos ha sido doscientos por ciento congruente con sus mensajes desde que era candidato lo que sorprendió al mundo es que no hubiera habido un cambio de candidato a presidente pero nadie lo puede acusar de falta de congruencia no bueno todo el mundo decía que eran estrategias de campaña que en cuanto llegara nada de eso iba a pasar este y no ha sido así ¿no? así es así es lo cual te dice que en estas cosas cree profundamente aunque la evidencia la estadística los datos nos muestran que la política pública debería ser desarrollada de otra forma pero es la realidad con la que hay que lidiar y sin duda no no puedes descartar de hecho es lo que ocurre pues que los negociadores tienen que leer en ese libro o sea y alinean sus estrategias de negociación procurando llevar a resultados que sean parte de lo que el presidente tiene en su esquema de obligaciones y compromisos con sus electores ¿no? que fueron pues este grupo de electores específicos muy cercanos a las áreas rurales a los centros urbanos tradicionales del famoso Roosevelt que fueron los que fueron determinantes para esta elección sin duda yo sé que me vas a contestar que estás ocupado no preocupado pero ¿cuál es tu pues tu nivel de confianza de que esto se pueda concretar si no ya antes de la elección que eso este pues no no se va a dar antes de que termine la administración o ya ni no no yo creo lo descartamos yo creo yo creo que va va a haber una un intento real de las partes involucradas para intentar llegar a una a una solución que sea factible y que nos sirva a todos yo creo que va habrá un gran esfuerzo para que en lo que estamos a partir de hoy inclusive después del primero de julio para tratar de llegar a un cierre de esta negociación yo sé que ya te lo preguntaron antes pero pues no puedo evitarlo tú empezaste esta negociación si ganara quien ganara si quien resulta el próximo presidente de este país te invitará a continuar con 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 este este desempeño lo harías mira la verdad es que ya algunos candidatos concretamente uno de ellos ya hizo una designación para en en un momento de que la urna le favorezca tendría quien se haría cargo de la secretaría de economía y también incluso anunciaron la posibilidad de un jefe de negociaciones eso ya lo entiendo como una clara decisión este yo estaré al servicio de México de acuerdo a mi encargo por parte del presidente hasta el día 30 de noviembre del 2018 y la verdad es que yo creo que hay talento en este país en estos temas de manera importante construido durante más de 20 años y hay un equipo negociador de carrera formado en la secretaría que ha transitado por más de 20 años con mucho conocimiento para respaldar a quien quiera que vaya a ser favorecido en esta elección sin duda también te voy a decir una cosa muy importante Adela un negociador comercial tiene o no efectividad de acuerdo a la visión y a la estrategia de quien es el verdadero líder de la negociación global que es el presidente de la república si el presidente de la república no tiene una visión clara de objetivos y metas y se confunde en la retórica de confrontación el negociador comercial no tiene ningún espacio para moverse entonces lo importante para el futuro de este país es el talento de quien gana la elección de saberse conducir con inteligencia en el contexto de las relaciones internacionales si nos equivocamos y hacemos esto una competencia de insultos y de simplemente posiciones no patrióticas patrioteras y simplemente de retórica nos vamos a equivocar profundamente creo que la habilidad y el talento que ha mostrado el presidente de la república en no engancharse en confrontaciones manteniendo la dignidad del país y dejando la puerta abierta para el diálogo donde al nivel de diálogo los equipos de la Casa Blanca en muchos de los temas han sido muy propositivos no en todos se ha podido avanzar y mantener esta relación a pesar de que no ha sido muy popular esa conducta del presidente Peña en nuestro país pero quizá a la larga le ha dado la razón pero fíjate que ha habido un parteaguas yo creo que independientemente de la polémica de la visita ya la relación de presidentes establecidos si tú analizas las conversaciones telefónicas que están disponibles yo no he escuchado a ninguna analista que no diga que la verdad es que la precisión con la que el presidente la conduce la mira el objetivo a donde va el no engancharse con retórica y defender y puntualizar nuestra posición digna está reflejada en esas conversaciones entonces yo creo que hay una diferencia entre la polémica que se desata por la visita de Donald Trump como candidato que el presidente ya él personalmente inclusive en entrevistas contigo lo ha referido y otra ha sido la atinadísima conducción que el presidente ha hecho de esta relación bilateral por eso la relevancia de que no es tan importante de que si un negociador comercial vaya o no trabajar con quien gana la elección más bien pensemos en quien si quien gana la elección tendrá el talento la capacidad y la inteligencia para saber conducir para bien de México nuestros principales retos en materia internacional a nivel internacional están atentos de lo que vaya a pasar aquí es decir México es un país importante entonces sin duda sin duda el mundo está siguiendo la elección mexicana eso es indiscutible hay preocupación yo creo yo creo que hay ocupación en el seguimiento y yo creo que todos los que tienen activos apostados en México también están teniendo un análisis de circunstancia sobre qué es lo que va a pasar a partir de la elección yo creo que lo más importante es claridad en el mensaje y en el posicionamiento de quienes pretenden dirigir este país ¿ha habido salida de capitales dinero? la verdad es que no no ha habido lo hubieras visto reflejado en la instabilidad de los mercados financieros y las presiones sobre las tasas de interés y la verdad es que esto ha ido faltan todavía 26 días para la elección y claramente los mercados se ajustan no el día que pasan las cosas sino de acuerdo a las probabilidades de cómo están ocurriendo ya secretario pues muchas gracias interesantísimo entonces que no que no no estemos apanicados digamos yo creo yo creo que tenemos que tener confianza en nosotros mismos como mexicanos hemos construido un país de instituciones de fortaleza que debe de prevalecer hacia adelante independientemente del resultado de la elección la democracia no termina el día electoral la democracia se construye con la participación activa de todos los agentes de esta sociedad y creo que debemos de tener confianza en nosotros mismos para seguir construyendo la fortaleza de este país pues sí rápido porque seguramente el público se lo estará publicando esto el impacto que podría tener esto es una inflación en nuestro país no como te decía yo fuimos muy cuidadosos al seleccionar las fracciones para tratar de minimizar el impacto sobre el tema inflacionario de hecho abriendo fuentes alternativas de abasto para que tuvieran los grupos como en el caso de cerdo y embutidos fuentes alternativas de oferta gracias secretario y hasta la próxima muchas gracias y gracias a usted como siempre por su atención y compañía yo soy Adela Micha y hasta la próxima y y y y